Regresamos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre algunas preguntas. A ver, todas estas instrucciones son el resultado de la experiencia, así como de las enseñanzas que impartieron los espíritus. Vamos a completarlas con las respuestas que dieron ellos mismos acerca de los puntos más importantes. Preguntas sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. ¿Mediante qué signos se puede reconocer la superioridad o la inferioridad de los espíritus? Bueno, respuesta. Por su lenguaje, así como distinguís a un hombre sensato de uno atolondrado. Ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca se contradicen y sólo manifiestan conceptos beneficiosos. Sólo quieren el bien que constituye su única preocupación. Los espíritus inferiores se encuentran todavía bajo el dominio de las ideas materiales. Sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección que los caracterizan. Sólo a los espíritus superiores les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. Pregunta. ¿La ciencia que un espíritu posee es siempre un signo cierto de su elevación? Respuesta. No, porque si él todavía se encuentra bajo la influencia de la materia, es probable que tenga vuestros vicios y prejuicios. En el mundo hay algunas personas que son excesivamente envidiosas y orgullosas. ¿Acaso creéis que tan pronto como lo dejen se liberarán de esos defectos? Después de su partida de allí, los espíritus, en especial los que han alimentado pasiones intensas, permanecen envueltos en una especie de atmosfera que conserva todas esas cosas malas. Esos espíritus medianamente imperfectos son más de temer que los espíritus malos porque en su mayoría combinan la astucia y el orgullo con la inteligencia. Mediante este pretendido saber, se impone a las personas simples y a los ignorantes, que aceptan sin análisis sus teorías absurdas y falaces. Aunque esas teorías no puedan prevalecer sobre la verdad, no por eso dejan de producir un daño pasajero porque obstaculizan la marcha del espiritismo y porque los medios cierran los ojos de buen grado en lo que concierne al mérito de esas comunicaciones. Esto exige un estudio profundo por parte de los espíritus esclarecidos y de los medios que deben concentrar toda su atención en distinguir lo verdadero de lo falso. Y bueno, en el próximo episodio reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Debemos creer en los espíritus que se designan a sí mismos con los nombres de los santos? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todo. Besitos, amigos. ¡Hasta!